El aumento de los mares alrededor de los Estados Unidos y el mundo es más rápido que el promedio mundial. Provocará un aumento dramático en el número de personas vulnerables a las inundaciones. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y otras seis agencias federales emitieron un informe de 111 páginas que proyecta que para el 2050 los mares que golpean la costa de Estados Unidos serán al menos de 25 a 30 centímetros más altos. No se equivoquen, el aumento del nivel del mar está sobre nosotros, dijo la directora del Servicio Nacional del Océano de la NOA, Nicole. Estas son las cuatro conclusiones clave del informe de 111 páginas. Los próximos 30 años de aumento del nivel del mar. Se prevé que el nivel del mar a lo largo de la costa de Estados Unidos aumente en promedio entre 10 y 12 pulgadas, 25 a 30 centímetros, en los próximos 30 años, del 2020 al 2050, que será tanto como el aumento medido en los últimos 100 años, de 1920 al 2020. El aumento del nivel del mar varía regionalmente a lo largo de las costas de los Estados Unidos debido a los cambios en la altura tanto de la tierra como del océano. Se prevé que el aumento en las próximas tres décadas sea en promedio 10 a 14 pulgadas, de 25 a 35 centímetros para la costa este. 10 a 18 pulgadas, de 35 a 45 centímetros para la costa del golfo. 4 a 8 pulgadas, de 10 a 20 centímetros para la costa oeste. 8 a 10 pulgadas, de 20 a 25 centímetros para el Caribe. 6 a 8 pulgadas, de 15 a 20 centímetros para las islas hawaianas. Y de 8 a 10 pulgadas, de 20 a 25 centímetros para el norte de Alaska. Más inundaciones dañinas proyectadas. El aumento del nivel del mar creará un cambio profundo en las inundaciones costeras durante los próximos 30 años, al hacer que las alturas de las mareas y las marejadas ciclónicas aumenten y lleguen más hacia el interior. Para el 2050 se espera que ocurran inundaciones moderadas, generalmente dañinas, en promedio más de 10 veces más frecuentes que en la actualidad, y pueden intensificarse por factores locales. Materia de emisiones. Las emisiones actuales y futuras importan. Es cada vez más probable que aumente el nivel del mar en aproximadamente 2 pies, 60 centímetros a lo largo de la costa de Estados Unidos, entre 2020 y 2100, debido a las emisiones hasta la fecha. No frenar las emisiones futuras podría causar un aumento adicional de 1.5 a 5 pies, de 50 centímetros a 1.5 metros, para un total de 3.5 a 7 pies, 1.1 a 2.1 metros, para fines de este siglo. Seguimiento continuo. El seguimiento continuo de cómo y por qué está cambiando el nivel del mar es una parte importante de informar los planes de adaptación. Nuestra capacidad para monitorear y comprender los factores individuales que contribuyen al aumento del nivel del mar nos permite rastrear los cambios en el nivel del mar de una manera que nunca antes había sido posible. Por ejemplo, usando satélites para rastrear los niveles globales de los océanos y el espesor de la capa de hielo. El monitoreo continuo y ampliado será fundamental a medida que el nivel del mar continúe aumentando. Que tengan un agradable día, tarde o noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.